A Jorge Gómez Naredo, que es un analista político que además es muy activo en las redes y de verdad a mí me impresiona. Y yo les decía, no tenemos hoy mesas como tales por la importancia de los temas, por la importancia de lo que está pasando en el país. Tenemos un análisis de cada uno. Ahora mismo terminamos con el doctor Ángel Valderas. Seguimos con Jorge Gómez Naredo. Déjeme saludarlo porque tenemos un tema también que a mí me impresiona y que además lo he seguido desde que está yo. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí otra vez. Coincidir contigo es impresionante. Hola, ¿cómo estás? Pues yo encantado de estar aquí contigo. Más bien el honor es para mí. Jorge, dime una cosa. Es claro que hubo un ataque concertado. Es claro que hubo un ataque concertado en la prensa, que hay implicaciones de la democería. Yo insisto, porque además lo he comentado, que también tiene que ver mucho el equipo de Calderón a través, por ejemplo, de Arturo Saruca, que fue su cabildero principal en Estados Unidos, fue su embajador cuando fue presidente. Y hoy dijo el presidente algo bien importante. ¿Qué te parece? Escuchamos un video y de ahí le entramos al tema, al tema del ataque sistemático contra López Obrador, pero en especial este de la DEA y este de Tim Golden. Bueno, que también es parte de Anabel Hernández de Inside Crime, pero el presidente dijo que tengo que renunciar. Si se comprueba la llamada con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, creo que tenemos el video uno, por favor, para que empecemos el tema. Así que, video uno, por favor. No, no son verdades y por eso también podemos enfrentarlos. Porque imagínense que mañana salga una conversación como lo sostuvieron ellos o la otra periodista mercenaria, cuyo nombre es preferible olvidar de una plática que tuve por teléfono con la Barbie. sale esa plática, pues yo tengo que renunciar, me tengo que ir, así, pero por eso, ¿cuáles verdades? ¿Y qué incomodidad me puede producir? No, me sirve. Un dirigente tiene que hacer trabajo de pedagogía, de concientización. Jorge, esto es en el marco de ese reportaje que se publica en tres espacios, incluido el de Tim, el que firma Tim Golden, este, en propública, ya el presidente, bueno, pues además, bueno, es claro que hay una concertación, es claro que ya se dijo que no se puede probar, y este, y el presidente respondió, incluso invitó a Tim, a Tim Golden, pero propública, eh, da una respuesta que tú analizas y desmenuzas con mucho cuidado, y escuchando lo que dice el presidente, dice, pues si me lo prueban, voy a renunciar. Mira, yo les dije en una conferencia que me invitaron, les dije, si yo soy reportero y tengo una prueba para tirar al presidente, y a la candidata presidencial, no, hombre, lo publico inmediato, imagínate lo que representa tirar verdaderamente a un presidente de la república a una candidata presidencial que avanza en primer lugar, todo lo que representa, pero no tenemos nada, y tú haces, desmenuzas la respuesta de propública a la invitación del presidente López Obrador. Sí, hay una respuesta que no hace necesaria, que no hace Tim Golden, sino la hace Stephen, Engelberg, que es fundador del, digamos, del portal ProPublica, y entonces hace una especie pues de resumen de lo que de lo que se mencionó en el texto de Tim Golden, pero hay como elementos que a mí me parece que son interesantes de resaltar en esta respuesta de, pues es respuesta oficial de ProPublica, porque la hace uno de sus fundadores, ¿no? Pues digamos que afirma o que refuerza esto que ya se ha manejado, que es que la investigación fue hace 20 años, que no se continuó con la investigación, y que pues prácticamente lo que hace el reportaje es retomar un rumor, ¿no? De que los de la DEA empezaron a manejar y pues hace 20 años, ¿no? O sea, sin ningún tipo de prueba y con un testigo protegido que ha, que es constante en la forma en cómo ha mentido en otras investigaciones, ¿no? Después, algo que también me parece que es importante y que no lo logra establecer bien en la respuesta de ProPublica es que es muy raro, ¿no? Que tres portales, tres medios de comunicación publiquen tres textos con información prácticamente coincidente, o sea, es decir, ahí hay algo extraño, ¿no? Él dice que pues se pusieron de acuerdo con otro de los medios, pero que pues ellos no sabían necesariamente o no había claridad con lo que publicó Anabel Hernández, entonces, pues ahí es algo muy raro, O sea, es que a tres medios coincidentemente les cae la misma información, ahí seguramente hay una cuestión que creo que no la acepta en la respuesta, pero que en realidad es algo que es muy claro y que pues hay una filtración o hay un interés de parte de ya sea gente de la DEA o de parte del gobierno de Estados Unidos de que esto fuera publicado, que fuera publicado en varios medios de comunicación y que un reportero con prestigio de haber ganado dos premios Pulitzer pues lo encabezara este documento que además es un documento perdón con mi perra que además es un documento pues que no necesariamente es limpio en ese sentido, ¿no? Otro tema que me parece que también es que hay que tomar muy en cuenta y que ellos dicen que parecería que dicen que el presidente tiene un ejército de bots y que pues ese ejército pues va en contra del reportero y del reportaje, ¿no? Cuando en realidad lo que hemos visto es que en los últimos días ha habido una campaña muy intensa donde prácticamente los cuatro, las cuatro tendencias al menos en X, en Twitter, han sido en contra del presidente diciéndole narco presidente o presidente narco AMLO incluso también con Claudia Sheinbaum pues eso evidencia que hay un ejército de bots de personas que utilizan ese reportaje de Tim Gondel para atacar al gobierno del presidente López Obrador entonces también me parece que es un absurdo. Ahora, lo otro también es que trata de hilar como lo han hecho muchos las contrastes que hace López Obrador en la mañanera de información que se publica con como culpabilizándoslo por digamos las situaciones complicadas que muchos periodistas viven, ¿no? y los asesinatos desgraciadamente de periodistas en varios estados de la república como si fuera culpa de que contraste un reportaje con el asesinato o sea como si fuera una causa de efecto que a mí me parece que no existe pero ellos lo ponen así y que es una tendencia que han manejado muchos personajes como Carlos López de Mola y como otros y bueno uno de los puntos también que me parece que es dice el el Stephen Engelberg que pues que Tim Golden no va a ir a la mañanera pues que no 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 le apetece pero que están en espera de que el presidente o le exigen más bien al presidente que les dé una entrevista exclusiva a ellos ¿no? como diciendo pues no van lo cual sería muy interesante ¿no? que acudiera este reportero pues a la mañanera y le preguntara a ir directamente ¿no? y que se hiciera un debate pero pues ellos dicen que no va a ir y que mejor le den una una entrevista exclusiva lo cual me parece ya como pues algo muy burlesco ¿no? de esta respuesta de de propública a el contraste que hizo el presidente o o los digamos comentarios que hizo sobre el reportaje que se publicó en propósito sería Jorge como un chantaje ¿no? es un chantaje y yo quiero una entrevista con el presidente López Obrador mañana digo que él es narco este y bueno no voy a no voy a desmentir nada pero este quiero una entrevista no quiero una la mañanera así que es como un chantaje muy este muy bajo ¿no Jorge? yo creo que propública muchos reporteros incluso el mismo Tim pues podrían acudir a la mañanera no creo que haya ningún problema pues Tim hizo cobertura en México durante muchos años hay pues micrófono yo creo que habría un buen debate pero pues yo no sé esta negativa pero además es así como dame la mañana dame la entrevista porque la queremos es como pues no sé si como una especie de chantaje pero pero pues bueno así creo que es este este así fue como sucedieron estas cosas relacionadas con la con el reportaje que o con el texto ¿no? que hizo Golden donde pues trata de una forma me parece muy poco ética periodísticamente hablando de involucrar o de dar por sentado algo ¿no? desde el mismo título ¿no? que lo pone en signos de interrogación que no tiene prueba y que no hay forma de comprobarlo y que incluso instancias federales en Estados Unidos no lo Jorge este tú si tienes un texto verdaderamente que puedes tirar no López Obrador a quien sea tenemos el caso de Worldgate que es el más de lo que se puede ejemplificar este si tú tienes una prueba real para tirar a un presidente no importa que sea López Obrador y a la candidata presidencial ¿lo publica? ¿sí o no? no bueno pues por supuesto si tienes un reportaje que simbre digamos a una autoridad a un gobierno o a algo ¿no? o sea a una empresa por alguna acción pues lo haces pero siempre se hace pues a partir de pruebas ¿no? y hay casos en donde pues investigaciones van digamos caminando y de repente no se encuentra una prueba y a pesar de que ya haya tiempo ya haya trabajo hecho en el reportaje periodístico si no se logra comprobar pues simplemente no se publica porque pues es poco ético publicar algo que que no que no hay como una una cuestión de que se de que eso es un hecho ¿no? entonces pues aquí la carta de propública trata de justificar diciendo que la intención del reportaje era como establecer las condiciones de ciertos agentes de la DEA que tienen para investigar a los gobiernos de México ¿no? posiblemente que están involucrados en el en el crimen organizado y como como diciendo vean la problemática que tienen pero pues en realidad eso en el momento en que se publica ahora con la forma en cómo en cómo se expuso pues no tiene nada que ver con con ese con esa con esa dinámica a mí lo que me parece es que pues es un un reportaje un texto ¿no? con una intención política y que por supuesto si hubiera pruebas pues por supuestísimo que yo creo que las hubieran publicado y las hubieran difundido ¿no? pero me parece que que pues no hay y y si no tienes pruebas ¿para qué sacar un reportaje con con un este con unos símbolos de de interrogación ¿no? o para que decir bueno pues es que pudo haber sido que quizá que en algún momento hubiera un financiamiento del arco a la campaña de Andrés Manuel en 2006 o sea es me parece que poco ético mencionar son como estas notas ¿no? que podría haber una crisis en 2025 porque pues si suceden tales cosas pues va a haber una crisis eso no es periodismo es una especulación y me parece que no es digno que se hagan este tipo de de acciones periodísticas si tuvieran las pruebas yo creo que cualquier reportero cualquier periodista de algún tipo de de ¿cómo se llama? de de algún acto de corrupción o de algo que pudiera asimbrar a un gobierno pues lo haría sin duda tiene razón Jorge y mira hiciste dijiste algo que yo en frente piensa que de pronto los periodistas no tenemos una agenda política yo digo si tenemos una agenda política desde el momento que escogemos un tema por ejemplo como este que es hay todos los visos que es una acción conceptada o cuando hacemos una entrevista cuando publicamos por el tipo de de preguntas que hacemos es claro que tenemos una agenda política y es claro que hay ciertos momentos que tenemos que definir aparte de nuestra agenda política ¿no es cierto Jorge? Sí sí por supuesto o sea yo creo que todo periodista tiene intereses tiene una agenda política tiene una agenda periodística y bueno pues las bases es la cuestión de de no mentir ¿no? o sea y yo creo que es ahí el punto pues el reportaje de Tim Golden es muy 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 mentiroso porque coloca algo que era una declaración de un testigo protegido que además ha habido casos donde se ha demostrado que ese testigo protegido no ha sido preciso o ha mentido en sus declaraciones como un hecho ¿no? y evidentemente sabía propública todos sabían que al publicarse este este texto pues iba a causar un impacto en la política en la agenda mexicana incluso en el estadounidense pero no había ningún tipo de pruebas o sea no tiene no hay una prueba clara contundente de que hubo un financiamiento en 2006 o sea son especulaciones son cuestiones que no no necesariamente llegan a eso y me parece que es que sí es muy poco ético y por supuesto que el publicarlo como está publicado pues tiene una agenda política por parte de propública por parte de de lo que se quería a mí me parece que hay intereses de otros personajes más allá del propio reportero y más allá del propio propública que querían y tenían un interés ¿no? entonces evidentemente hay una agenda muy clara política pero además esa agenda política del texto pues contraviene muchas cuestiones éticas periodísticamente hablando ah Jorge ellos estaban convencidos por ejemplo en el PAN en el PRI que este era un golpe letal para el presidente este yo tú tú lo ves como un golpe letal ya pasaron algunos días lo ves como un golpe letal o lo ves como el inicio como algunos lo ven como el inicio del endurecimiento de la guerra sucia contra no solo contra López Obrador sino contra Claudia Shane Bompardo si yo yo no lo veo como golpe letal por supuesto que es una cuestión que que ha puesto en la agenda algo que en realidad habían querido poner desde hace tiempo o sea esta intención de colocar Andrés Manuel López Obrador como vinculado con el crimen organizado con un cártel de la droga o algo así pues no es nueva en realidad pues se ha hecho desde tiempo desde hace incluso desde antes del 2018 Pegelix esta página que existía trató de vincular a no sé qué cártel con el hijo del propio López Obrador y bueno estas cosas de especulaciones también con la cuestión de la mamá del Chapo Guzmán se hizo también se intentó es una campaña que viene ya de tiempo atrás y bueno pues ahora se hace este este como otro episodio que además no necesariamente es con el cártel de Sinaloa por eso hay unas contradicciones hasta lógicas de ello pero bueno está tratar de vincular al propio López Obrador con la Barbie entonces es como parte ¿no? de la campaña no creo que tenga un impacto por supuesto que la campaña ahí está y habrá quien se lo crea y quien no se lo crea pero no creo que tenga un impacto fundamental ni en lo que piensa la gente del presidente López Obrador en la aprobación que tiene y tampoco creo que tenga un impacto en la campaña de la candidata de Morena Claudia Sheinbaum ahora yo creo que si es parte de esta estrategia de guerra sucia lo que hemos visto en X o sea esta campaña que se ha hecho para vincularlo pues me parece que es costosa o sea no es orgánica no sale así de la gente ah mira en el presidente es narco entonces vamos todos a hablar o sea lo que se está haciendo implica muchísimos recursos y creo que es parte de esta de esta agenda que por supuesto que está concatenada con lo que ha hecho la candidata del frente PRD ¿no? de ir a Estados Unidos de decir que la situación en México es caótica por la cuestión del crimen organizado que no se ha hecho nada que no hay resultados y además que está en peligro la democracia yo creo que son como ejes temáticos que está manejando la oposición para un golpeteo durante el proceso de campaña que yo no sé si van a tener resultados me parece que no porque creo que las la percepción de la gente no va en ese sentido pero bueno pues ellos están haciendo esta esta pues campaña ¿no? de desprestigio las cuales me parece que están costando muchísimo y también habrá que conjuntarse pues ¿de dónde sale todo ese dinero para financiar todas esas campañas negras en contra de Claudia Simón y de la propia administración de López Obrador? Mira yo digo el periodismo es oportunidad ¿no? ese es conocer o tratar de identificar el momento oportuno y yo digo este es un reportaje todavía no empiezan las campañas se les murió todo el impacto y de aquí al 1 de marzo en la atención va a estar cifrando otras cosas o centrar en otras cosas este como que perdieron oportunidad ¿no lo ves así? Pues sí sí yo creo que pues no sé si es el tiempo ¿no? cuando lo sacan pero bueno no sé si exactamente van a continuar por esta línea creo que no es una línea que les vaya a dar resultados y además también me parece que puede ser que haya otros digamos elementos periodísticos para hacer una crítica al gobierno de López Obrador o una crítica o sea periodísticamente hablando pero esta cuestión de como de encontrar este golpe ¿no? así de sí vean cómo es la relación entre el crimen organizado y López Obrador pues yo no sé no creo que vaya por ahí yo creo que hay otras cosas que se pueden trabajar desde parte vista de la agenda que quiere entender lo que está sucediendo en México pero bueno pues yo yo no le veo no veo que vaya mucho a prosperar esta relación y este intento ¿no? de colocar a López Obrador como financiado por el crimen organizado ah tiene razón Jorge yo tampoco creo yo creo incluso que ya se murió mucho del impacto si bien he visto por ejemplo el de Ponzo Guajardo e intentar meter el tema ¿no? este seguro que Xochitl lo va a llevar a España pero Jorge nos dejas a dónde te buscamos y cuáles son tus últimas reflexiones y te agradezco de antemano infinitamente si no pues yo agradecido de platicar contigo sabiendo que además tú tienes muchísimo trabajo periodístico importantísimo y bueno pues nada o sea yo pienso que lo que va a establecer en estas dos giras que hizo Xochitl y Galvez una que hizo Estados Unidos y otra que va a ser España pues es tratar de vender esta imagen del presidente y de Morena como enemigos de la democracia y yo pienso que por ahí es donde van a van a establecer como como el eje central de su crítica y van a utilizar las reformas como si estas implicaran en caso de aprobarse la eliminación de la democracia y la libertad de México creo que por ahí es donde van a ir por ahí es donde eligieron como como su cuestión de contraste y por ahí van a meter algunas cosas del arco pero no creo que sea lo lo principal y bueno pues a mí yo estoy en polemon polemon.mx es un portal que tenemos ahí y me encuentran en twitter como jgenaredo y en facebook como jorge gómez naredo y pues fue un gustazo platicar platicar contigo y pues acá andamos jorge por favor síganlo de veras yo 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 no soy tan activo en twitter o en x ahora pero jorge sí de veras síganlo este búsquenlo y se van a enterar de lo que deben enterarse jorge yo tú te vas yo me quedo te agradezco muchísimo de veras un abrazo un abrazo muy fuerte y abrazo a todos gracias jorge y de veras